... Hemos interceptado un convoy con camiones de contrabando con nuestras patrullas y hemos sido atacados por contrabandistas y comunarios del lugar. Hemos tenido que hacer uso de nuestras armas de fuego. La Cartera de Defensa informó que esta jornada se registraron hechos violentos en Pisiga cuando contrabandistas impidieron que efectivos militares secuestren tres motorizados con mercadería ilegal. Estos vehículos fueron quemados. Se han incinerado en el lugar tres camiones. Uno se ha dado a la fuga, pero se ha volcado a pocos kilómetros. Vamos a confirmar en las próximas horas la información de que hubiera civiles heridos o fallecidos. La reacción de contrabandistas y algunos comunarios obligó a utilizar armas de fuego a militares ante la presencia de explosivos. Son contrabandistas, ¿no? Habrá que precisar luego si viven ahí en Pisiga o vienen de otros lugares. De momento se espera conocer la lista de personas heridas y aparentemente fallecidos, producto de la resistencia de contrabandistas para el secuestro de mercadería ilegal. Gracias.